En el Magdalena Medio-Colombiano, complace mucho llegar a ustedes, a sus hogares, a sus instituciones, a sus familias, en este último día del año, preparándonos para el año nuevo y agradeciendo a Dios este año 2020, duro, difícil, pero también de muchas bendiciones, bendito Dios, estamos con vida, tenemos muchos familiares y amigos entre nosotros, tenemos nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo y tenemos al niño Dios entre nosotros, el Emanuel, el Dios con nosotros, porque no están agradecidos, tenemos las promesas del reino y la bienaventuranza eterna para nuestros difuntos, caminamos como pueblo de Dios, como iglesia, como pueblo de Dios terminamos este año dando gracias a Dios, alabando al Señor, uno y trino, Dios creador, Hijo redentor, Espíritu santificador, y a la misma iglesia por toda la bendición y gracias que en este año hemos recibido, por las bendiciones de siempre, de estos dos mil años de historia de fe cristiana, por las bendiciones desde los siglos inmemoriales que Dios nos ha dado, por la creación, por la iglesia, por la creación, la naturaleza, por la familia, los amigos, por el trabajo, por nuestra región del Magdalena Medio, darle gracias a Dios, también aún por nuestro proceso de conversión, de sanación del pecado, y también nuestro proceso de santificación, un día de acción de gracias, este último día del año 2020. De rodillas terminamos el año y de rodillas iniciaremos el nuevo año, de rodillas porque entendemos que todo bien, toda gracia y bendición vienen de Dios, y de rodillas porque entendemos que sólo con el favor de Dios podemos ir adelante, ir adelante en el nuevo año con mucha alegría, mucha esperanza y con amor verdadero, con dignidad de vida como corresponde a los que somos, hijos de Dios, que todos lo somos.